Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. El Padre Francisco Alves nos cita el siguiente ejemplo en su libro Tesoro de Ejemplos. Los misioneros católicos no encuentran campo más difícil de conquistar para la fe que entre los musulmanes. ¿Cuántas experiencias no terminaron en sangre? Escogieron entonces el método de practicar la caridad antes de enseñar. Ante los misioneros que curan a los enfermos y protegen a los infelices, también el orgullo musulmán se dobla. La hermana Rosalía, hija de la caridad, trabajaba en un dispensario médico. Para extraer los dientes de aquellos pobrecitos, era menester primero vencer el horror a las pinzas, a los instrumentos, del odontólogo, y la hermana usaba las más cariñosas expresiones árabes. Coraje, mi corazón, mi alma, mis ojos. Y la pobre mujer, después de curada, se retiraba diciendo, Que Allah conserve sus manos. Algunos musulmanes que esperaban su turno decían, Si todos los infieles llaman así a los cristianos, se van para el infierno, con la excepción de la hermana Rosalía. Cuando, en Damasco, la religiosa cuidaba de un enfermo, éste le dijo, Estoy reducido a la última miseria. Tengo esposa e hijos, y ninguno de los míos piensa en consolarme. Tú, que eres de extranjera, vienes a mi pobre casa a socorrerme. Tu religión es mejor que la mía. Asistiendo a una joven musulmana, la hermana Rosalía le dio una medalla de Nuestra Señora, que la enferma la besó y se la puso al cuello. La hermana tuvo coraje y le presentó también un crucifijo. Y es una cosa inaudita para un musulmán, besar el crucifijo. Entre tanto, esta joven la besó. Y los parientes y amigos, no solo no le impidieron, como hasta inclusive le aprobaron. Oh, cuánto bien se puede hacer tratando a los enfermos con amor, con verdadera caridad cristiana. Hasta aquí este ejemplo. Es terrible que en nuestros días, en tierras musulmanas, se hostilice, se persiga a tantos católicos. Se queman iglesias, incendian casas, destruyen aldeas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta misionera, esta hermana de la caridad, ella fue conquistando almas a través de un aspecto de Dios que es muy alto, que es la bondad, el buen trato, el preocuparse por los demás. Y ella, en medio de estas fieras, logró derretir sus corazones. Ahora no nos engañemos. No crean que la misma actitud de la hermana Rosalía, de esa bondad sin límites, funciona con todos. No es así. Lamentablemente, muchos que reciben bondades y reciben actos de caridad inmensos, no corresponden. y responden con la maldad, inclusive con el crimen, con el asesinato. Por eso nosotros, en nuestros días, debemos tener siempre en mente que debemos hacer esta caridad con aquellos que están abiertos al amor de Dios, que están abiertos a esa caridad. Y aquellos que, inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, desean hacerlo con personas que sabemos que van a recibirle esto de mala gana, pues, hagámoslo. El Espíritu Santo inspiró, hay que hacerlo. Pero, no nos engañemos. Hoy en día, no vivimos como en la época de la hermana Rosalía. Hoy en día, la hostilidad a los cristianos es mucho mayor. Es tremenda. Pero eso sí, tenemos obligación nosotros de practicar esta caridad en una tierra musulmana que a veces es más difícil. Pongámosle musulmana con comillas. ¿Cuál es mi familia? Es en mi familia, es en mi entorno, es en donde yo estoy con los más cercanos a mí que debo practicar esta bondad. Ahí es que se entiende esta frase que es muy dicha. La caridad empieza por casa. Y es ahí el territorio más difícil, inclusive que en tierras musulmanas, practicar esa bondad y ese amor de Dios. Hay una tentación especial de no hacer caridad, no hacer actos de bondad en mi propio hogar. Pidamos a la Santísima Virgen que ya nos dé fuerzas para practicar esa caridad primeramente en casa. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve hacia nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.